Esta es una producción de Grupo Fórmula. Por eso te digo, yo sí tengo, y te lo aseguro porque todos los que me conocen lo saben, sentido del humor. Mi vida está llena de alegría y te digo, siempre salpicada de carcajadas, de burlas, de mozas. Así que no me puede hablar de que me falta sentido del humor. Lo que pasa es que él no tiene sentido del honor. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.